Hola amiguitos de YouTube, les saludo y a todos mis suscriptores, les agradezco por haberse suscribido conmigo, no les voy a fallar y les recuerdo que antes de empezar este video, ya ven que les prometí que les iba a hablar más seguido, aquí estoy dando la cara ¿Vean? Este, pues antes de empezar esta conversación, les quiero decir que se suscriban a mi canal, le den la campanita y le pongan like si les gustó Bueno, vamos a empezar, ayer se produjo un asalto en Texcoco, pretendían subirse dos rateros a una combi a saltar Pero resulta que pararon la combi y nada más se subió uno porque el ratero empezó a hablar, ahora el hijo de quien sabe que, suelten las carteras Y el chofer al ver eso, ya no dejó subir al otro asaltante, se arrancó y ya no pudo subir Al verse atrapado este individuo, ratero, este, pues lo único que hizo que, quiso bajarse Pero para esto estaba un muchacho ahí en la, luego luego en la entrada de la combi Eran como cinco o seis personas a las que iban a saltar, eran pocas Pero puros hombres, afortunadamente, ay que bueno Y resulta que el que estaba en la, en el lado de la puerta al ver que este ratero se quería bajar porque no alcanzó a subir su compañero Le dio una patada y lo mandó para atrás Y al mandarlo así para atrás, él cayó, le quitaron el arma, lo empezaron a golpear, a quitarle sus pertenencias Porque este, se las había robado, según él se iba a ir, pero no, le dieron una merecida agarrada Y que bueno que ya no nos dejemos de esta clase de personas Porque nosotros nos vamos a ganar el pan de cada día con esfuerzo Arriesgándonos a que nos dé el COVID Tener que salir a fuerzas para que estos desgraciados Quieran quitarnos lo que nos pertenece Lo que nos ganamos con el sudor de la frente Pero una conductora de, al extremo La que estaban enamorándonos Carmen Muñoz dijo Ay no se vale la paliza que le dieron a este señor Entonces que pendeja Cómo nos vamos a defender de los rateros Ponte a pensar Ay no quería decir nada Pero esta me obligó Cómo se pone a defender a unos delincuentes En ese momento no hay patrullas En ese momento a quién le pedimos auxilio En ese momento hay que actuar Si se pueden agarrar a los ladrones Y darles una madriza como se las dieron Que qué bueno que fue así Y que según Ya lo mataron al ratero Ya lo mataron por la paliza Pues no El ratero se escondió Anda bien escondidito No lo mataron Lo que pasa es que no quiere que lo agarren la policía Pero qué bueno que le dieron su agarrada A ver Carmen Muñoz De Al Extremo Te voy a hacer una pregunta Si tú Bueno No creo que vayas a tomar algún día una combi Pero si fueras con tu hija Con tu única hija que tienes En una combi Se subiera un asaltante Golpear a tu hija Por no querer darle rápido las cosas ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Dejarías que le pegaran a tu hija? ¿O te le enfrentarías al ratero? ¿O pondrías el cuerpo para que te golpearan a ti? Que te dieran cachazos con pistolas Como yo he visto Que han dado tiros para arriba de las combis Como he visto que han matado gente ¿Qué harías? Y eso para que se nos quite de la mente Está Cabrón Porque Es una experiencia que uno pasa Que tal vez tú no has pasado un asalto Y no te han subido con pistola Y por eso dices eso Pobrecitos Pobrecitos No le hubieran pegado así Como le pegaron Ay Al extremo No Seas Penitenta Piensa Que no es tu vida Es la de nosotros La que nos las andamos jugando Porque nosotros andamos en combis ¿Eh? Entonces no hables con ese hocico que tienes Y con ese micrófono que puedes hablar Sin antes primero ver Que si está en peligro la vida de tu hija Yo creo que tú darías la vida por ella ¿No? Y te enfrentarías a ellos Como yo me he enfrentado Para que se acaben más ladrones Porque no se vale que todo lo que nos ganemos Vaya manos de delincuentes Como eso Y entre menos sean mejor Y si lo mataron Uno menos Pero no andes diciendo Pobrecitos Eso no se merecían Eso no Entonces ya estás diciendo Que cualquiera puede ser ladrón Y no se merece una agarrada O que lo agarren O lo pateen O lo golpeen Y se puede ir Con nuestras pertenencias Que tanto trabajo nos costaron Pues no señora No No señora Piense antes de hablar Y decirlo por micrófono Al mundo entero Nada más porque tiene el poder del micrófono Puede decir eso Y nosotros que nos cargue el payaso Pues no No señora Ya la gente está Hasta la madre De tantos asaltos Que trabajen Ya López Obrador Les está dando trabajo Ya López Obrador Está cambiando este país Para que estos desgraciados delincuentes Quieran hacer de la suya Pues no Eso sí que no No lo vamos a permitir Porque ya toda la gente Está armada Y qué bueno que Se les han acercado A los empresarios Y eso Eso Y los matan Porque creen Que les van a quitar la camioneta Que los van a secuestrar Y eso Y se tienen que defender Ahora sí que se tienen que defender Nadie tiene derecho Señora Al extremo Nadie tiene derecho De quitarnos Nuestras pertenencias Ni la vida Ni la vida Piénselo dos veces Lo que dice Pónganme en sus comentarios Amigos Si esta señora Lo que dijo Estuvo bien Y que O que nosotros Como Víctimas Tenemos la razón Déjenme sus comentarios Y se los agradeceré Hasta luego Su amiga Raquel Me voy enojada por eso Pero ¿Qué se le va a hacer? Ni modo Bye Bye No No